En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, fundamento de los apóstoles, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Había allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y para hacerle sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Al recordar hoy día a los apóstoles Simón y Judas, también nosotros nos sentimos escogidos de Dios. De entre los discípulos llama por su nombre a algunos para que puedan ir ahora como apóstoles en una hermosa misión. Y llama a personas que conoce. Como queda claro en esta página del Evangelio, Jesús conoce los contextos, la historia, sabe de dónde viene cada uno de sus discípulos, ahora sus apóstoles. Así también nos conoce a cada uno y sabe lo que puede cosechar de cada uno de estos apóstoles. Y sabe el potencial que está en nuestro interior, el que muchas veces nosotros desconocemos. Él apuesta porque cada uno de estos elegidos, elegidas, podrán ser verdaderos testigos de la buena noticia, en la medida en que se dejen transformar, en la medida en que verdaderamente pongan sus vidas en las manos de Dios. Pidamos esa docilidad y esa generosidad apostólica hoy día por la intercesión de Simón y Judas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime en su vocación apostólica el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.